La actividad es una iniciativa que encuentra al centro vecinal, a las organizaciones sociales del barrio, a la comunidad educativa de la escuela y es una actividad apoyada por el Intendente Martín Yarrora que nos desafían a construir propuestas de recuperación de los espacios públicos en la línea del cuidado del ambiente que genere, al mismo tiempo que conciencia acerca de los derechos, responsabilidad ciudadana. La temática que estamos pintando son los derechos. En esta primera y segunda etapa hemos trabajado con los derechos del niño. Estas temáticas son contenidos transversales en nuestra currícula de la escuela municipal. Me parece bueno. Lindos colores llaman mucho la atención para los chicos y todo. Para el barrio también queda muy lindo. Córdoba Capital